Música Que el Señor esté con todos ustedes Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Escrita por San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca Se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan Solo tenían uno Jesús les hizo esta advertencia Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes Entonces ellos comentaban entre sí Es que no tenemos panes Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron Cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron doce Y añadió ¿Y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí Y siete panes entre cuatro mil? Le respondieron siete Entonces él dijo ¿Y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor Palabra del Señor Siéntense un momentito El texto que nos presenta el día de hoy Un texto también pues muy significativo Y creo sobre todo en nuestros tiempos Pues importante, siempre ha sido importante Porque el texto se refiere A cómo pues un poco de contaminación Pues va a terminar contaminando Pues toda la masa O va, lo que decimos en el argot mexicano ¿Verdad? Una manzana podrida Pues termina pudriendo a todas las demás Y este es el tema que nos presenta hoy el Evangelio ¿No? Cómo les decía Cuídense de todas estas De esta visión que tenían los fariseos Particularmente ¿Verdad? Aquí Mateo Utiliza en vez de Herodes Utiliza a los saduceos O sea, eran los tres Los tres, digamos de alguna forma Enemigos de la verdadera santidad Porque tanto los fariseos Como los saduceos Pues recordarán ustedes Que son pura exterioridad O sea, lo que les importa Como lo ha venido señalando Jesús A lo largo de estas predicaciones Lo que les importaba Pues eran las cosas de afuera ¿No? Limpiar los vasos Este, lavarse las manos ¿Verdad? Pero no tenían cuidado De su corazón No tenían cuidado De lo de adentro Decía De adentro es de donde sale lo malo Todos los insultos Fornicaciones Todo lo malo Sale del corazón del hombre Entonces eso es lo que hay que cuidar Mientras que los fariseos Pues solamente veían la parte externa Herodes Pues ni siquiera eso Herodes simplemente Aunque era el rey de Israel ¿Verdad? Era el rey de Israel Pues no le interesaba el pueblo No le interesaba cumplir la ley Entonces pues mucha gente Pues simplemente los imitaba Decía por eso Jesús Escúchenlos Pero no los imiten Y en este sentido Nosotros tenemos que Pues tener cuidado Con lo que hoy escuchamos ¿No? Porque es fácil Que nos contaminemos O sea, es fácil Y con un poquito de levadura Que pasa Pues se extiende a toda la masa Hoy pues recibimos Información A través sobre todo De internet De todo tipo De teorías De doctrinas De todo tipo ¿No? Especialmente pues espirituales Especialmente nosotros Tocando este tema En la parte espiritual Escuchamos muchas cosas Porque está muy mezclado Con temas de New Age Está mezclado con cuestiones De orientalismo Y todo eso pues va contaminando ¿Y qué es lo que pasa? Pues que nosotros Recibimos esto Y luego lo empezamos A pasar Pues quizás A nuestras familias A la gente Que vive cercana A nosotros Más la gente Que está más cerca De la iglesia Más cerca De los sacerdotes O sea, gente Que pertenece Por ejemplo A ministros extraordinarios De la comunión O a los grupos Y tienen mala La doctrina Porque no se han formado Correctamente Porque eso es lo que Se les imagina No sé de dónde De repente sacan Todas estas cosas Pues terminan diciendo Cosas que no son Y esto se esparce Por ejemplo Algo que he comentado Ya con ustedes Es el tema De que se puede Comulgar Y luego Pues irse a confesar Pues esa es una doctrina Completamente errónea El texto de Corintios Particularmente En el capítulo 11 Pues es muy claro Que el que se acerca A recibir La Eucaristía Y pues no está En gracia Pues está comiendo Su propia condenación Pero sin embargo Pues es triste Que a veces Pues dicen Quien sabe Si sea así la verdad Pero dicen Es que un padre Me dijo Y entonces Esto es lo que va Generando Pues las herejías Así es como nacieron En otros tiempos Las herejías Y todo empieza Porque alguien Pues entiende Mala doctrina O se le acomoda Ciertas cosas De la doctrina De cierta forma Y entonces Las empezamos A comunicar Por otro lado Pues están Que hoy convivimos Mucho con los hermanos Separados Y pues Como en general El católico Pues tiene No está formado No tiene una buena doctrina No está formado Especialmente En la Biblia Pues se escucha Al hermano Separado Que si los hermanos De Jesús Y le sacan Tres, cuatro textos Y como no está Bien formado Pues entonces Empieza a tomar esto Como verdad Y entonces Luego se lo comunica Al esposo O a la esposa O a los hijos O a los padres Y luego pues Toda la familia Termina yéndose De la iglesia Entonces Hay que tener cuidado ¿Verdad? O sea Lo que hoy nos dice Jesús No es solamente Sobre los fariseos De aquel tiempo Sino que esto De maneras diferentes Se sigue presentando En nuestra vida Y en nuestra historia Tengamos pues Cuidado Dice Tengan cuidado De la levadura De los protestantes Del New Age De la nueva era De la gente Que dice cosas Que quien sabe Si sean La verdadera doctrina Siempre Atentos al catecismo De la iglesia Todo el mundo Pues haría muy bien En ir leyendo Pues algunos Irlo Pues en un año Se puede leer perfectamente Si se toman Tres, cuatro números Todos los días Podemos ir avanzando Sobre todo Hay uno que se llama Compendio del catecismo Que viene Bastante bien sintetizado Y conozcamos bien La doctrina Y no dejemos Que doctrinas extrañas Se mezclen con nosotros Porque pues esto termina Destruyendo a nuestra iglesia Entonces Con quien hablamos De que hablamos Si no estamos bien preparados Pues es mejor No entrar en profundidades Porque terminaremos Generalmente confundidos No vayamos a ser nosotros Pues causa también De que esta mala levadura Se vaya extendiendo En nuestra sociedad Y en nuestras familias Alabado sea Jesucristo ¡Gracias!